Música Música ¿Alguien ha visto a David? Villanova, hija, pero seguro que está a punto de llegar Todas las mañanas acaban viviendo, tengo un regalento madriñito A mí me consiguió unas tijeras para no tener que cortar la tierra por disco Oh sí, que las gracias se ardieron, te quedan un par de dientes ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¿Escucháis? ¡Para esto está parado! ¡Está con muero! ¡Ya está! ¡Guardia Real persiguiendo! ¡Oh! ¡Corre a ti! ¡No me escuchas, papá! ¡Oh! ¡Para ti! ¿Pero cómo tengo que deciros que sé cuidar de mí mismo? ¡Te he traído este dulce de cada uno! Creo que es lo único que puedes masticar con un par de dientes ¡A ti! Sé que sufrís por mí Pero debo recordaros que he nacido aquí Conozco los peligros del pazar Y nunca me dejaré aclapar Las callejuelas son Como viejos laberitos en mi corazón Mi vida siempre ha sido este lugar Y amigos No me puedo quitar Aladín te ayudará Aladín rey del bazar Aladín nunca descansa Si una mano puede echar Los amigos siempre están Los amigos de verdad Los amigos que te quieren y nunca te fallarán ¡No me puedo quitar! ¡No me puedo quitar! ¡No me puedo quitar! ¡Ay, qué bonito haya! ¡Esto es otro mundo! ¡Te lo dije! ¡Te veía! ¡Cómo me gusta el papá! Sí, hoy aquí estoy feliz, rodeada que algo que jamás sentí, las caricias de la brisa y la broma del batal, creo que de ti estoy unidad. Ay, mi niña, ¿me necesitabas este paseo? El palacio no está animado, en paz a la vez mejor, hay coleccionando más y aquí está la impresión. La, 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 la. En la cabana de la pelada, eso es la libertad. ¿Flure, te he traído unos lápiz dulces para tu pequeña? No, 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 produce. No, no te preocupes. Perdona, Nati. Llevabas tu cuñado de señorita. Lo siento, no quería llamarte a Nati. Eres un dolorido. ¿Quieres un Nati? Seguro que no es tan dulce como tú, pero es lo único que te puedo ofrecer. Gracias. Gracias. ¡Ay, muchacha! ¡Así es Anil! Siempre dispuesto a hacer todo lo que tiene. ¡A la gente que tiene! Alagín te ayudará. Sé que sufrís por ti. Alagín te levantará. ¡Eso es la libertad! Alagín te desgacha. Su mamá no puede estar. Los amigos siempre están. Los amigos de verdad. Los amigos que te quieren nunca te fallarán. ¡Es la libertad! ¡Es la libertad! ¡Es la libertad! ¡Vale! ¡Es la libertad! ¡Es la libertad! ¡Es la libertad!